No tengo clavícula, no tengo 8 centímetros de clavícula, no tengo bulbo, me lo estirparon en el año de 1987. Tengo mis dos rodillas reconstruidas, estoy saliendo el año pasado, en estas fechas de agosto, el 19 de agosto me fracturé la rótula de arena coliseo en una plancha que hice. Hace 5 años me reconstruí en esta rodilla y tengo dedos, codos, luchados, tengo todo lastimado. Pero de alguna manera mi pasión, mi amor por mi profesión y gracias a ella que le he dado tantas cosas a mi familia y que me ha permitido conocer en el mundo, pues quiero esta profesión. Entonces espero aprecien lo poco, lo mucho que cada día en la lucha libre me ha dado la oportunidad de aprender.